20 reflexiones sobre las marchas del día primero de mayo en Colombia por Luis Aníbal Rincón Arguello Primero, Gustavo Petro, ante su evidente pérdida de apoyo popular, tuvo que apropiarse de una marcha que no le correspondía. Segundo, en su discurso es evidente su mayor radicalización. Tercero, el rompimiento de relaciones con Israel no es más que una corteada de humo para desviar la atención del país. Cuarto, queda absolutamente claro que a Petro no le interesa ser el presidente de todos los colombianos. Es más, ya ni el de sus electores sido el de un 30% plenamente identificado con sus ideas radicales. Quinto, ese 30% es muy peligroso porque son las bases violentas que están dispuestas a la vida por él en las calles. Sexto, intentará por todas las vías ya no democráticas establecer su constitución. Séptimo, en su discurso lo que más le conviene es un golpe de estado o el juicio político para ser convertido en marco. Octavo, mantener la institucionalidad del país debe ser un trabajo conjunto en las Cortes, organismos de control, incluida la Fiscalía y el Congreso de la República. Noveno, el poder regional dado a alcaldes y gobernadores en octubre de 2023 debe ser entendido de especial manera por los mandatarios locales y no ceder ante las presiones del Ejecutivo Nacional. Décimo, la batalla no está perdida ni mucho menos. Tan flojo estuvo el apoyo que tuvo que plajear votos de otras marchas para atribuirlas a hoy. Incluso replicó cuentas parodias de líderes mundiales para crear un impacto relativo. Décimo primero, los medios de comunicación son nuestros principales aliados. Décimo segundo, la comunidad judía debe castigarlo a Colombia sino a la izquierda nacional y no volver a apoyarlo. Décimo tercero, los empresarios deben despertar de una vez y aceptar en muchos casos tener pérdidas en estos dos años pero no caer en chantajes de Gustavo Pérez. Décimo cuarto, es imperativo que tanto el centro como la derecha destapen sus candidaturas. Se necesitan ya líderes visibles de oposición que puedan alzar la voz a las arbitrariedades que está cometiendo Petro. Décimo quinto, aún las fuerzas militares no están ideologizadas de fondo y ellos deben mantener su independencia y entender que el gobierno de Petro no será eterno. Décimo sexto, hoy no sólo gobierna el M19 sino que en Gustavo Pérez están representadas las PAR y el ELN. Décimo séptimo, las marchas de hoy no pueden entenderse como una derrota para la oposición, al contrario demuestra que somos mayoría, pero necesitamos de todos los sectores que no están con Petro. Ya debemos de estigmatizar a los que votaron por él y se arrepintieron, ellos son necesarios, ahora más que nunca. Décimo octavo, no hay que subestimar a un demente radicalizado que tiene la chequera del estado. Décimo noveno, siempre tuvimos razón en el peligro que era el guerrillero Gustavo Petro si llegaba a la casa de Nerín. Décimo, Colombia aún tiene salvación, depende de nosotros y la unión que tenga.